Como grupo parlamentario del FMLN, este día estamos presentando dos piezas de correspondencia. La primera, que es la comunidad El Progreso de Atiocoyo, municipio de San Pablo Tacachico, y la segunda, Comunidad Belén, del municipio de San Juan Opico, las dos del Departamento de la Libertad. La primera, pues, tiene 30 años, ¿verdad?, la familia de habitar en estas comunidades, y la segunda tiene 28 años de habitar en estas comunidades. Estamos solicitando que se desafecten, ¿verdad?, estos terrenos para que sean pasados a las familias que lo habitan. Serían 225 familias que se estarían beneficiando. Como grupo parlamentario estamos comprometidos con estos temas, con estas familias que no tienen seguridad jurídica de los terrenos donde viven. Vamos a seguir legislando para estos sectores vulnerables de la sociedad. Nosotros venimos de Cantón Atiocoyo, del Departamento de la Libertad, representando a la Colonia El Progreso. Nosotros le pedimos de favor a la Asamblea Legislativa que tome bien lo que estamos haciendo. Somos familias de recursos pobres. Necesitamos que ustedes los ayuden a desafectar ese lugar, porque nosotros necesitamos que nuestros hijos, ¿verdad?, el día de mañana nosotros fallecemos, que queden ellos con un documento que los ampare para que el día de mañana nuestros hijos no vayan a sufrir, que no los vayan a sacar donde estamos habitando. ¿Por qué? Porque nosotros somos pobres de familia. Si ustedes fueran a reconocer ese lugar y vieran, nuestras viviendas no son viviendas dignas de poder estar, son viviendas de láminas. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes. ¡Gracias!